Buenas noches Muy buenas noches, gracias por venir Mucho, muy cansado ¿Cómo te encuentras este final de show? Muy contento Muy contento por la convocatoria Por la otra de ustedes estar acá Y por la gente que vino, las bandas La verdad que se ve redondo Acá se suma otro integrante De Los Tónicos El guitarrista de Los Tónicos Que ya nos dirás tu nombre Chester Lead Guitar Bueno Veníamos hablando recién de toda esta movida De Los Tónicos Del Rock and Union Rock y Union Y bueno, nada Queríamos felicitar por lo menos Por mi parte, me gustó mucho la fecha Me parecieron muy interesantes las bandas Las propuestas, dentro de todo Bastante variadas Pero todas en un nivel Bastante bueno No sé qué impresión tienen ustedes Muchísimas gracias Lo vivieron desde arriba, cuéntenos un poco Mirá, personalmente Nos pasa que Es la concreción de un montón de ideas Que tenemos desde mucho tiempo Venimos armando esto De tratar de Sumar diferentes disciplinas Ya sea fotografía Radio en vivo Esto que están haciendo ustedes Es increíble Y lo están haciendo Yo no creo que acá les haya puesto Pero Y dos Lucas A cada uno para venir a grabar No somos Somos la competencia número uno Somos la competencia número uno Somos mejores Claro Justo mejores Eso me lo dice mi vieja todos los días Impresionante Nos diferencia Las ganas que le ponemos Y la onda que le ponemos Por eso Y esto está buenísimo Y es parte de todo Parte de tuya De los chicos de Tetris De la gente que puso fotos De las bandas que participaron Dándonos discos para la feria Porque los discos son de bandas Que están tocando Y que son como nosotros Claro Nosotros no vendemos discos de Shakira ¿Entendés? Claro, tampoco Vendemos discos de bandas Que son como nosotros Que tienen una música bárbara Pero que Les cuesta llegar Porque no tranzan Con discográfico La idea es mover a las bandas Que van pasando Por la Rock and Union Claro Hacer como una vuelta Que nos den los discos De ellos Claro La gente que va pasando Por la fecha Nutrirse de todo Concentrar 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 la energía Está muy bien Está muy bien La verdad que se notó En el escenario En todas las bandas Bueno Cuéntenme un poquito El final del show De los tónicos Para contarle un poco A la gente Nosotros nos tratamos De transmitirlo Pero Totalmente inesperado No habíamos sellado Esa canción en meses Años te diría Sonaron muy bien Muchas gracias Y bueno La gente Los desbordó Y se subieron al escenario Pasaron cosas muy interesantes Nosotros sacamos Un par de fotos Las subimos a Facebook Pero bueno Lo bueno es haber estado acá Y poder verlo Vivirlo Sentirlo Esperemos que sea al principio Ojalá Algo que crezca Es la semilla De un proyecto Es la semilla De un montón de proyectos Bueno Bueno Los dejamos ir a disfrutar Con sus compañeros de banda Y La gente que se quiera Comunicar con ustedes Bandas que por ahí Tengan ganas De acercar su disco O sumarse a esta caravana loca Por Facebook Los Tónicos Pueden buscar y aparecemos Si quieren escuchar lo que hacemos En Youtube también Hay un canal de Los Tónicos Que tiene los videos Que produjimos Ahora estamos por sacar Un video Un DVD En HD De la presentación Del disco Que estamos presentando todavía Que se llama Nueva Fórmula Sí Estamos por sacar La presentación Que nos salió Redondita Estamos muy contentos Porque a veces es difícil Hacer una presentación Que sean 14 canciones 15 Y que todas estén Más o menos Decentes Sí Porque uno Por ejemplo acá Viste Se te sube uno Te canta El otro te tira una birra Te pega el cantante A mí el pato me pegó Cuatro veces hoy Y eso me queda grabado Esta presentación salió Muy prolija Y estamos muy contentos Y rockera a la vez Y bueno Pueden escuchar eso También está la página Lostónicos.com.ar Y si me olvido de algo Péguenme Y alguien que se quiera Comunicar No sé Por mail Lostónicos Arroba Chimel Alguna información Y con respecto Al rock y unión También es El mismo canal Estamos Sí La verdad Que lo organizamos nosotros Los tónicos Que ahora somos cinco Sumamos a Lucas Valdino Sí El personaje Que estoy hablando recién Claro, claro El personaje ese Y bueno Sí, sí, sí Se conmigran los tónicos Y la rock y unión Se sale de ahí Ustedes son el motor De esta gran movida Que está arrancando La turbina me gusta a mí La turbina La turbina Ahí estamos La mejor Bueno Nos despedimos Nos dejamos ir en paz Muchas gracias por venir No, de nada Gracias a ustedes Por invitarnos Vayan a disfrutar Del feriado Con sus compañeros De banda Y nosotros acá Le damos El cierre de la transmisión Vamos a estar Un ratito más Exactamente Sí, unos minutos Unos minutos más El cerebro No nos da mucho tiempo Así que bueno Muchas gracias Por haber compartido Este ratito con nosotros Muchas gracias Muchas gracias por ser parte Ustedes de esto Estamos orgullosos De poder mostrarlo Al mundo Y a través de Que se lo tomen En serio Como nosotros Eso es buenísimo Eso está bueno Está bueno Bueno Muy agradecido A la Tetris Chao Muchas gracias Nos vemos Gracias Bueno Y así se retiraba